Existe retardación de justicia y anomalías en el debido proceso en el caso de presos políticos, aseguró el abogado Maynor Curtis. Pienso que sí ha habido, en algunos casos específicos, ha habido retardación de justicia. En otros casos, lo que ha habido, una violación al debido proceso, a veces, pero ha sido un patrón desde el año pasado, de que una vez que son escarcelados se reprograman y se reprograman y se reprograman, y en un momento en que salió en el año pasado, por ejemplo, la amnistía. Yo considero que a lo mejor es la misma táctica o el mismo patrón del año pasado, donde el gobierno va a empezar a reprogramar, a reprogramar, a reprogramar, hasta que finalmente, a través de un acuerdo por decisión propia del presidente de la República, firme otra ley de amnistía donde ya los libere. Pero este es un proceso que se da exclusivamente en los muchachos, en los presos políticos, que aunque los conocemos como presos políticos por su participación, pero están imputados de delitos comunes. El abogado afirmó también que el hostigamiento para intimidar a escarcelados ha sido una constante. En el caso particular de las personas que yo represento, que son Amaya Coppens y también Carlos Sebastián Cortés, Amaya de Esteli y Carlos Sebastián de Carazo, sí han recibido bastante hostigamiento, asedio de parte de la policía. En el caso de Amaya en particular ha sido la policía, han sido personas de civil, a los que le llamamos paramilitares, incluso han tirado hasta bombas de contacto en contra de la entrada principal a la casa de Amaya, y se mantiene mucho esa situación. En el caso de Carlos Sebastián, lo que sucede es que llega una patrulla de policía y se estaciona frente a la casa de él, y eso no es normal en esa área, porque es un área rural, es un callejón de una comarca, y ni siquiera es un caserío. Entonces, por un lado entiendo que la policía tiene que tratar de dar seguridad a todo el país y patrullar todos los lugares, pero el que se esté estacionando a la policía, pues le causa miedo, él piensa que lo llegan a recoger, o que van a entrar y lo van a volver a arrestar, que va a regresar inmediatamente al Chipote, especialmente porque ellos salieron por una orden del Ministerio de Gobernación, cuando ellos están a la orden de un juez que pertenece al Poder Judicial. Entonces, eso es preocupante, que él no tiene ningún papel para enseñarlos, mira, yo salí, incluso hoy me manifestaba que teníamos audiencia y fue reprogramada, que si le podían decir que como él no tiene ningún papel, que si él se escapó de la modelo. Entonces, le dijo que se tranquilizara, que ese ha sido un patrón, que se ha dado con los presos políticos, desde febrero del año pasado, que se empezaron a encarcelar, a ninguno de ellos se le entregaba documento, y eso es un patrón y pues no pretendemos que va a pasar, sin embargo, ninguno de ellos fue acusado de haberse escapado o de salir ilegalmente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.